¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar respecto de los mitos, los miedos y los tabús que hay en torno a la hipnosis clínica, que es muy distinta a la hipnosis de show, de teatro, la que hacen para divertirse. ¿Por qué alguien optaría por tomar este tipo de terapia en vez de psicoterapia? Porque somos más eficientes, somos más efectivos y la hipnosis clínica, terapia de vidas pasadas específicamente, nos lleva al origen del problema. La psicoterapia, puedo yo tardarme varias sesiones atendiendo a un paciente hasta que logre entender, se amplía su capacidad de insight y dice, Ah, ok, ya estoy entendiendo por qué me comporto así, o por qué hago esto, o por qué pienso de esta forma. Porque ya nos llevaron algunas sesiones para que él entienda. Y con la terapia de vidas pasadas, tu propio yo, tu recurso interno, va a traer el origen del problema y te lo va a mostrar. Y eso es maravilloso. Nos ahorra tiempo. ¿De qué depende la duración de la terapia con ciertas personas? ¿Varía? Varía, claro que sí. Varía porque todo es dependiendo del compromiso que el paciente tenga para crecer, para avanzar, para aprender, pero también que esté decidido a hacerlo. Hay personas que vienen pero no tienen como que mucha disposición de cambio. Eso también es cierto. ¿Es cierto que se puede quedar alguien en trance hipnótico? Y eso es una mentira. Es un mito. Eso no es verdad. Porque simplemente se le llama trance por ponerle de una manera, pero las personas no están en trance. Están conscientes de lo que pasa dentro de la habitación, de lo que pasa fuera de la habitación. Estamos hablando del consultorio. Sabe perfectamente quién está afuera, que si sonó el teléfono, que si pasó un carro. O sea, las personas siempre están conscientes y tienen el control de la sesión. Nunca están así vulnerables. ¿Y es cierto que en este tipo de terapias se pueden comunicar con espíritus? Sí, maravillosamente. Fíjate que hay un escritor muy renombrado, actualmente vive, se llama Brian Weiss. Tiene un libro. Bueno, no uno. Tiene varios libros que ha escrito. Y entre uno de sus tantos libros escritos, habla precisamente sobre la comunicación con los difuntos queridos. ¿Existe? Sí existe. Y es maravilloso. Y normalmente siempre llegan a ayudar. El abuelo, los hermanos, el tío que falleció. Son grupos de almas que nos estamos apoyando. Bueno, esto me hace recordar a un paciente que recientemente llegó, venía de otra ciudad. Y él tenía mucha culpa de no haber hecho lo suficiente por su padre. Estaba muy preocupado, estaba muy dolido. Y en ese dolor y en ese duelo de la muerte de su ser querido, también está la culpa. Y eso es un sentimiento natural. Es normal. Cuando a nosotros se nos va un ser querido, que ahorita hemos estado viviendo mucho este tipo de cosas y de tristezas, dentro de todas esas emociones y dentro de todo ese mar, esa tempestad de emociones que nos desacomodan, que nos descomponen, esta es la culpa. Pude haber hecho más. Pude haber hecho... ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué? Bueno, esta persona viene desde lejos, llega aquí y logra contactar con su padre. Y no solo con su padre, también contactó con su mamá. Y le dijeron, así tenía que ser. Y no solo eso, se fue a una vida pasada, donde hay una mujer anciana que lo cuida de niño. Y parece que hace erupción un volcán. Esa mujer ancianita que lo cuidaba, es alcanzada por la lava. Y él no puede hacer nada. Igual que no pudo haber hecho nada acá, con la muerte de su padre. Es que no dependía de él, como tampoco depende de ti. La culpa te empantana, te detiene. Este tipo de terapias de vidas pasadas, la hipnosis nos lleva amorosamente a reconocer, a observar, a pensar, a sentir, a percibir qué sucedió. Y entonces de ella puedes sanarlo. Es momento de dejar las culpas atrás. Eso no te hace mejor persona. Ni para ti mismo, ni para los que amas. Tienes que levantarte. Ya es hora, ya es tiempo. Y esta terapia nos ayuda a eso, a levantarnos. A encontrar nuestra fortaleza interna y a salir. Porque lo puedes hacer. Todos tenemos el recurso. Solo, por favor, no sientas culpa. La culpa te disminuye, te haces chiquito. Chiquito te hace nadie. Y tu grandeza interior saca ese maestro que tienes dentro. ¿Es cierto que podemos ir al vientre materno con la hipnosis? Es verdad. Por supuesto que es verdad. Y también ahí vendría de la mano otra pregunta. ¿Es cierto que nosotros en el vientre materno podemos absorber las emociones de mamá? Y la respuesta es sí. Y eso que pasó allí, cuando estábamos en ese estado, se viene a manifestar ahora de adultos. Y no entendemos por qué. Y no entendemos por qué ese miedo al abandono. Y no entendemos por qué esa tristeza profunda. Y no entendemos. Y no entendemos. Y hay muchas cosas que no logramos entender. Gracias a la hipnosis clínica, vamos a ese momento, regresamos a esa etapa. Y entiendes que mamá allí estaba teniendo una situación de abandono por parte de su pareja. Entiendes que estaba siendo violentada. Entiendes que estaba viviendo una situación tan difícil que por supuesto que te afectó a ti como bebé. Y lo vienes a manifestar ya en tu adultez. Ahí es cuando entiendes. Ahí es cuando separas. Cuando dejas respetuosamente a mamá con su aprendizaje. Y tú desde tu lugar de hijo te haces cargo de lo que te toca. En ese momento no podías defenderte porque eras un pequeñito. Pero ahorita no solo puedes defenderte. Es tu obligación. Es tu obligación estar bien. Si tú te esfuerzas en estar bien, no solo estás bien tú. Hay un efecto dominó. Estás bien tú. Está bien tu pareja. Están bien tus hijos. Me explico. Y entonces nosotros vamos haciendo cambios en las futuras generaciones. No solo eso vale la pena para intentarlo, para trabajar en ti mismo. Este tipo de terapias valen mucho, valen mucho. De verdad, ojalá que las valoraran. ¿Con qué tipos de terapia empata la hipnosis? La hipnosis, terapia de vidas pasadas, es complementaria. ¿Qué significa esto? Si tú eres una persona con conocimientos holísticos, la integras como una técnica. Porque la hipnosis como tal no es una terapia en sí. Y terapia es todo el contexto en el que se mueve. Cuando resignificas, esto lo explicamos mucho en los cursos. Cuando normalizas lo que sucede como de este paciente que les platico que venía de otra ciudad sintiendo tanta culpa. Ahí él entiende que no podía hacer nada por papá, que lo que estaba en sus manos lo hizo. Cuando pasa eso entonces, nosotros podemos integrar diferentes disciplinas. Aplicamos esta técnica y eres más eficiente. Mi manera de pensar es que esto no solamente se debe dirigir a los psiquiatras, a los doctores, a los psicólogos. Creo que llegó el momento de que trabajemos en equipo. Creo que el conocimiento es para todos. Por eso mi empeño en hacer cursos. En preparar gente que de verdad valore. Nosotros tenemos que darle un resignificado a la hipnosis. Es cierto que existe de show, ya lo dijimos, sí es cierto. Se divierte la gente. Pero nosotros aquí estamos para sanar. Para estar nosotros bien. Para hacer un trabajo completo, efectivo. Para gente que va a buscarte pensando en que sí sabes. ¿Eso quiere decir que este tipo de terapia la puede tomar quien sea? ¿O de qué depende que una persona logre entrar en trance? Cualquier persona puede tomar esta terapia, sí. Entre más sofisticado sea su pensamiento. Entre más sofisticado sea su conocimiento. La terapia es mucho más enriquecida. Quienes no entran, el 15% aproximadamente, aunque lo deseen. En el curso de avanzados voy a hablarles precisamente de este tema. La resistencia que se presenta dentro del proceso de hipnosis. Para que sepas cómo tratarlo. Hay personas que te dicen, no veo nada. No hay nada, está todo oscuro, no hay nada. Ahí hay varias técnicas que nosotros podemos utilizar para ayudar, para ir guiando a tu paciente, a tu cliente, y pueda lograrlo. Están cordialmente invitados a participar en los cursos que se llevarán a cabo el día 15, 16 y 17 de este mes. Ya el viernes, este próximo viernes. El siguiente curso es a los ocho días. También viernes, sábado y domingo, 22, 23 y 24. En la ciudad de San Luis Potosí. Si no quieres venir, si no puedes venir o te sientes más seguro en casa, también de manera virtual se va a estar llevando a cabo los dos al mismo tiempo. Por favor, sácale provecho. Después de que hayas recibido toda la información del curso, se va a grabar. Una vez que esté grabado, vas a tener a tu disposición todo el curso básico, todo el curso avanzados, para poder seguir estudiando, para poder seguir tomando nota. Te vamos a extender un certificado de participación. Y bueno, yo deseo de todo corazón que le saquemos provecho a esta nueva técnica. Necesitamos ser eficientes. Para este tiempo necesitamos ser más rápidos. No podemos tener a nuestro paciente en 20 sesiones, en un año de terapia. No podemos hacer eso. Estos tiempos de crisis nos exigen prepararnos. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Por favor, visita mi página, ericervantes.com Bueno, vamos a ver. Gracias.